Hay que ganar en las urnas y ganar contundentemente, hay que ganar en la discusión, hay que capacitarse profundamente y tener propuestas muy claras para todas las asignaturas pendientes. Nosotros hay que tener la iniciativa, hay que tener la propuesta desde la clase trabajadora, no que la clase trabajadora esté ausente cuando se está resolviendo problemas de este tipo, y ganar la calle también. Hay que ganar la calle porque si uno gana en las urnas pero no gana en la calle, difícilmente se pueda poner la mano sobre la barrigol, así como el comandante Chávez puso la mano sobre Techín en Venezuela cuando consiguió que Techín hacía lo que quería y no respondía a sus planes. Entonces yo creo que ganando en todo eso podemos estar seguros de que en pocos años, en la manera en que se está transformando América Latina, vamos a poder vivir en una patria grande, libre, unida e igualitaria. Gracias. Nosotros venimos sosteniendo desde el Centro de Estudios Laborales que es necesaria la unidad de la clase trabajadora, que es necesario el protagonismo político de los trabajadores, y esto tiene que ver con la historia, y esto tiene que ver con el 17 de octubre. Un 17 de octubre de 1945, donde los trabajadores salieron a la calle para pedir la libertad de general Perón. La consigna fue, queremos a Perón. Evidentemente el peronismo es difícil de entenderlo para los de afuera. Les cuesta mucho entender lo que es este movimiento. Y es apasionante vivirlo para los de adentro, quienes formamos parte de este movimiento nacional y popular, porque muchos de nosotros no pensaban que luego de casi 40 años de capitalismo y neoliberalismo salvaje, íbamos a poder estar viviendo esta etapa maravillosa de recuperación de derechos conculcados por la genocida dictadura primero y por la etapa de entrega más grande en democracia que hemos vivido, que fue los años 90. Entonces este 17 de octubre, como todos los 17 de octubre, a los trabajadores realmente nos pasan cosas muy especiales. Se nos unen varios sentimientos. No solamente las convicciones, no solamente los ideales, sino que se nos junta la emoción, la pasión, de sentirnos parte del movimiento nacional y popular más grande y más importante de América Latina, como es el movimiento nacional justicialista. Gracias. 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 Gracias.